Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien, nada les cuesta ¿Escuchaste? Vamos a ver Sí, vamos a ver ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca que te has comportado todo el año ¡Eso te pasa por malo! Mi mamá cuando se va el agua ¡Mamá! ¡Se está yendo el agua! ¡Rápido, hijo! ¡Hay que llenar las cubetas! Una eternidad más tarde ¡Aquí ponela, hijo! ¡Mamá! ¿Puedo agarrar agua para lavar esta taza? ¡No! El agua la agarramos para otra cosa, no para eso ¡Mamá! ¿Puedo agarrar agua para bañarme? ¡No! ¡Mamá! ¿Puedo agarrar agua para cepillarme? ¡Ya te dije que no! ¿Y entonces para qué agarramos agua? Y el gran misterio, ¿para qué usarán el agua nuestras madres? ¡Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! Yo ya no te soporto ¡Por favor, comportate bien! ¡Larín, portate bien! Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte ¡Sí, tráigalo aquí, señora! ¡Yo te lo advertí, Larín! ¿Entra al cuarto donde está la muerte? ¡No! ¡No quiero! ¡Sí, entra, Larín! ¡Entra! ¿Quién tres te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale, Larín, que me devuelva la voz Que ya a ratos me está molestando ¡Ah! 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 ¡Hijo! ¿Sí, papá? Te voy a dar tres dólares y me vas a traer a la tienda Arroz, café y azúcar Está bien, ya vengo Aquí está el arroz, papá Y el azúcar y el café Se me olvidó, papá Se me olvidó Anda, tráelo a la tienda Ya vengo Aquí está el café, papá ¿Y el azúcar qué pasó? Ay, se me olvidó Anda, tráelo a la tienda Ya vengo Aquí está el azúcar, papá Gracias, hijo ¿Y mis tres dólares? ¿Cómo traer mis mandados completos se te olvidaron y los tres dólares no se te olvidaron? Ay, que soy olvidadizo, no pendejo Solo quedan dos piezas de pollo Una grande y una pequeña Pero si me como la grande Mi amigo va a pensar que soy un gran tigre Agarre usted, amigo Solo quedan dos piezas Y si me como yo primero esta grande Mi amigo va a pensar que yo soy un gran tigre No, usted primero, amigo No, usted, amigo No, amigo, usted elija primero Bueno Mi hermano, vos sos un gran tigre Te comiste la pieza más grande Y si a ti te hubiera tocado agarrar primero ¿Cuál pieza hubieras agarrado? ¿La grande o la pequeña? Pues la pequeña Vaya, por esa razón yo te he dejado la pequeña Ay, mi pendejo El chile en México Soy salvadoreño y así fue mi experiencia al probar algo picante en México Buenas, ¿me da un esquite? Claro que sí, mi rey ¿Lo va a querer con todo, amigo? Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante Ah, poquito Échale del que pica ¿Está bien así, amigo? Échale más Bueno, lo que el cliente diga Listo, son 30 pesos Gracias 11 minutos después ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? Terminando el árbol navideño, hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? Ah, esto Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera que me hiciste De nada, amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó ¿Y vos, Larín, alcanzame los renos que están por ahí? Sí, ahorita te los llevo, papá ¡Oh, no! Ahí viene mi mamá Tú te llamarás Alfredo El que sigue Tú te vas a llamar Larín El siguiente Vos te vas a llamar José El que sigue Usted se va a llamar Miguel Está bien Disculpa, ¿cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, ah El que sigue Usted se va a llamar Carlos Está bien El siguiente Usted, amigo, se va a llamar Cristian ¿Cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, sí, sí Es cierto, es cierto El que sigue Tú te llamarás Oscar ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Larín, imbécil ¿Entendé? Ni me he aprendido bien el nombre Ya me estás poniendo un apellido Se pasó la pelota Señora, ¿me puede alcanzar la pelota? Por favor No Bueno, esa señora ya se fue Voy a ir a traer la pelota Aquí hay un montón de mango Yo voy a cortar ¿Quién te dio permiso de andar cortando mis mangos? Once minutos después Señora, su hijo me está robando los mangos No mamá, son mentiras Ah, de veras Vení para acá Amiguita, regresaste ¿Me trajiste un regalo? Sí Gracias Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente, ¡Feliz Navidad, amiguita! Qué raro Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Larín, juguemos piedra, papel o tijera Y al que pierda le enterramos la cabeza en harina Dale, está bien Piedra, papel o tijera, ya ¡Te gané! Voy primero Vamos otra vez Vamos con la segunda ronda Piedra, papel o tijera, ya ¡Te gané! Voy yo ¡Ey! Vamos con la última ronda Piedra, papel o tijera, ya Te gané, te gané Yo he conocido solo gente famosa en esta semana ¿Y a quiénes conociste? Fui a ver a Cristiano Ronaldo Entrenamos un rato Salimos a cenar Y me fui temprano Antes de las 9 Porque a las 9 tenía un vuelo para otro país ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi Como te digo, yo solo veo gente importante en esta vida Y a González no lo viste No, ¿y por qué voy a ver a González? Si solo ando viendo gente importante en esta vida Pero González es alguien muy importante que debes de conocer ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González es el que entra a tu casa con tu mujer cuando tú sales ¡Mía! ¿Qué es mía? ¡Es mía! ¿Qué es mía? Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos Esta sí me la voy a vengar No, 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 no Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando Así que vengan los dos para acá Ya corté el mango No puede ser, cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá Ya vine Que ahí se deja la ropa Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste estomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento Hermana, ¿me prestás el carrito? No ¿La guitarra? No ¿El piano sí? No ¿La computadora? No 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 Oh no, llegó mi tía y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando, fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso Ah, ¿con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá, todo eso son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás Y una lámpara Soy un genio que todo lo sabe Te voy a responder cualquier pregunta Tengo una duda ¿Cuántos son mil años para ti? Como un segundo de mi vida Ah, ¿y un millón de dólares? Como ¿cuánto es para tu fortuna? Como un centavo de mi fortuna ¿Me regalas un centavo de tu dinero? Sí, solo espérame un segundo Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120 No señor oficial, yo venía a 80 Usted está calculando mal, no venía a 120 No amor, sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial, ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial, eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, aceptá, ¿por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor, ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada Señora, y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Larín, ¿tragiste el gas? Sí ¿Y la cacerola? Aquí está ¿Y el aceite? Aquí está ¿Y la carne? Aquí está mamá ¿Y los condimentos para darle sabor? Aquí están ¿Y las tortillas? Aquí están mamá ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? Aquí están mamá ¿Y las salsas? Aquí están ¿Y los limones? Sí los traje ¿Y el queso mozzarella? Aquí está Gracias hijo ¿Y las cocas? Sí Gracias hijo ¡Hijo! Sí mamá Voy a ir a comprar el pan Y tener cuidado que no se caiga la plancha Y te vaya a quemar la camisa No mamá, nada de eso va a pasar 11 minutos después La camisa se me arruinó Mi mamá va a estar bien enojada Yo todavía te dije No mamá Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Qué aburrido está Ah, con que el harín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Ya me llené Pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Aquí está tu sopita de frijoles, hijito Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre A esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá Me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita Sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Mamá Llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo ¿Cuánto nos salió? ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá No he sido yo Ah, pues si no fuiste posa De haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá Yo tampoco he sido Ah, pues Juan Nos agarró de seguro No, mamá No he sido yo No me digan nada Que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá Si los lentes los tenés en la cabeza Ah Ah, sí Pero igual Ustedes todos me agarran De donde yo lo dejo 100 dólares Aquí yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos Porque yo ya voy a venir Está bien, mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo Porque mi mamá va a estar bien enojada No Porque aquí yo mando Y vos dejaste pegamento donde estaba No quiero Vamos, caballito Estos dos cada día que pasa están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y qué caso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no Mejor te voy a echar riso Para que te haga espuma Ay, me duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín A comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quiere que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chaboy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Mmm Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín no quieres un pajarito No, no quiero Un gusanito No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco Esto Mmm Un cangrejo No quiero cangrejo Un búho de manzana verde Tampoco Unos delfines No me gusta Unos huevos en forma de cerdito No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Sí, yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? Larín, probemos dulce mexicano Sí, démole Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios ¡Te me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero El ratón Pérez Bueno, vamos a ver Si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero Para comprar este iPhone 14? Cuando juegas al fútbol Con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes Con la pelota Y con la cabeza Venga, vale ¡Tres! Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEO! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol Anda, calla ¡Gol! ¡CAMPEOONES! ¡CAMPEOONES! ¡Mira el medio! ¡Ay, qué linda ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡Shiva! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, ¿qué le mate? ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando sales en televisión Psst, Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos De San Cristóbal de los Ríos Y bueno, hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos, Samu Bueno, muy bien La verdad que los profesores son un poco pesados Pero en general todo muy bien Y bueno, cuéntanos, Samu ¿Qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no te preocupes, cariño ¿Seguro? ¡Hombre, que te estoy diciendo que no! O sea, que Gonzalo Eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? ¿Eh? Bueno, Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias, cariño ¿Ya? Madre mía ¡Mamá, ya ha llegado! Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier ¡Claro que lo he visto! Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble ¡Proposo! Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, señor! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos ¡Ya! Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota Esto te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a poder dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual Vístate que te vas a clase ¿Eh? Que no, hombre, que no Que me encuentro más a mal, mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima Que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá Voy a suspender ¡Ya! ¡He dicho que a clase! ¡Qué pesada, colega! Sofía, ¿no te mi polirón? El polirón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes calzada No encuentro mi ropa por ningún lado ¡Ay, seguro! ¡Seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa amiga que tenés que la traés todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga Te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo ¡Yo no tengo ganas! Bueno, Santiago, pues tú te callas ¡Hombre, ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¡No! Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, esta clase huele muy mal Ah, sí, bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo, yo, es que, bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah, qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto, que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¡ZUBOY! Ey, te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? ¡Pero qué hincha pelota que sos ya vos! ¡Qué puta que lo parió! ¡Ay! Acá tenés la silla Hola, una pregunta, ¿qué venden? Ahí tenés el cartel Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va Toma, la calentita La lentita Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa Disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? No, para allá, deja de joder ¿Aquí venden agua de coco? No Hey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira el perrito, mira Mira, flor de tita tiene Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? Desgraciado Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel ¡Paula! ¡Paulita! ¡Fuera de la clase! La primera expulsada del año ¡Arrea! ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear Vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar Y hacer exámenes ¡Qué, maestra! Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien ¡No, bien, bien! ¿Yo no querías salir al recreo? Yo, peor Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué, venís a vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué, es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver ¡Hombre, el warboot de inglés! Pues no habré copiado yo a veces con esto, eh, chaval ¡Ay! ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros ¡Oh! Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te la vas a ir con la cara Bueno, pues vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me ha caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier! Che, eh, familia, me voy a servir un té ¿Alguien quiere? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos ¡Al fin! Niños de antes Viendo la película en Halloween ¡Gonza, es Halloween! Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Vale, los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero, oye, apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas caboneta ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cala, que ya empieza! Oye ¿Qué? ¡Quítala, quítala! Que no, que ya va a acabar Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te pones una película y te da de miedos? Tronco, pon la duda Estamos en tu casa Pues también es verdad Es verdad Tú, pero esta película no la quiero ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escucha, me colgó eso Porque mi madre te lo juro que te revienta la cabeza ¿Vale? Sí Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije, es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos de la máscara Boludo Mira, están acá Están acá Están acá Pero, che Tenés dos neuronas Una en cada hue... Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lávate las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Niños de antes Cuando les regañan Mira, que manejo aquí todos los platos El guarro este Javier, muerto tres Para que vengas a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy, ya voy Dos Va a llegar a tres Va a llegar a tres Dos y medio Que no, que estoy llegando Javier, como llega a tres Que te vas a enterar Te vas a enterar Ya Mira, te has liberado Te has liberado, muchacho Amo, hombre Que vengo ya aquí de trabajo Lo mago Ya no para que me quede el precio aquí Pero bueno ¿Eso qué? ¿Eso qué? Vale ya Niños de ahora Cuando les regañan Ojo de tronco Tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate Que estoy en mitad de una reunión Cuento tres Para que bajes a hacerme la comida Te quiesca ya, Raúl Discúlpame, don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame Me estoy haciendo pillar Ahora vengo, ¿vale? ¡Dos! Hacho, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya las tres Me enchufo, ¿eh? ¡Ah! 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 No voy a poder ir, ¿eh? Extraño a Larín cuando comía mango Con chile y tajín ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! ¡Mmm! ¡Mmm! El problema no es cuando entra Sino cuando sale Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C ¿Me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito Regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito Regulinchi Así que os pido por favor Que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca Tenéis que respetar Ay, pobrecita Porque tengo la voz muy mala Así que por favor os pido Que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor Todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar Estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga Que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos ¿Lo veis? Sí Pues vamos a estudiar todas Cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7000 Eh, ¿tenés 1000, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pasame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No, que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Cuando compras material escolar con tu madre Vamos, Nacho, que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre, que lo ponen los tiros ahí todo mordido ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver, ¿se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio, nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante Sí, vamos, Nacho A ver, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores de esos piedras también Que te vienen muy bien Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas ¡Nacho, que te caes y cojas los subrayadores! ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? ¿Eh? Ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno? Nacho, a mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio Y el de lengua ¿Dónde está el de lengua? Antonio Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Ya, amiga Me compré esta pulsera Que es de la buena suerte Ay, qué linda pulsera Che, me gusta, ¿eh? Ah, sí, tranquilo Ay, amiga, ¿estás bien? Ay, creo que te cagó una paloma Che, ¿dónde vas? Amigo, me voy Porque no la estoy pasando muy bien Bueno Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Cuando te vas de excursión Sí, Javier Tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas para que te lleves Mira, lo primero en esta mochila de Super Mario y Luigi Te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla y muy fácil de llevar ¡Cómo mola! Sí Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta Te meto unos cuantos plátanos y una bocata, ¿vale? Por si te entra el hambre Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft Te meto la crema solar El repelente antimosquitos Vale Y el desodorante para pies Pero si a mí no me huelen los pies Javier, a ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y ciento veinte calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día Javier, hay que estar preparada por si acaso Ah, por cierto, en la mochila de Minecraft Tienes un compartimento que te mete una gorra Póntela ¿Una gorra? Pero si no haces sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier Buen viaje Ya había una vez un pollito amarillito Y quería estar bien No había aburrido Siempre me contás el mismo cuento Ah, ¿aburrido? ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez un payaso Pero no era cualquier payaso Era asesino Chao, nene, descansa, te quiero ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Pues evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta Cuando te regalan un perro ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Jo! ¡Qué bien! ¡Toma el corazón! ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón ¡Eh! Sí, sí, venga Ábrelo, niño Eh, sí, sí, voy, voy ¡Ahí va! Un perrete como el que querías, Javi Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres? ¿Que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta Estos bombones donde los habéis comprado Están muy ricos Abuela, que es una caca del perro ¡Mamá! Cuidado con la vieja Que se ha comido la mierda Y vivieron felices Y comieron perdices Fin Bueno, hijo, descansa Te quiero Má, pará ¿Qué pasó? Es que, mami ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo Mamá 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 ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? En el último cajón de la cocina No, aquí no está Mira bien que está ahí Pero que no está Javier, te digo que está ahí, por favor Mamá, que aquí no está Javier, como vaya y lo encuentre Pues sí, ven porque aquí no está Que harta me tienes Javier, de verdad Mira Javier, como me hayas despertado Y el colacao está en el armario La tenemos, eh Es que la tenemos Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más habría estaba ahí el colacao Pero mamá, te juro que antes no estaba O sea que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual Javier Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro Bueno, perdón Esteban Muy bien, felicidades Martina José Sofía Marcos Santi Tomá Esmeralda Martu Lucía Pedro Matías, Tomá Hay que mejorar, eh Hay que mejorar Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y, y, e, y lo bueno Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un cola KO en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que? Pero se puede saber que estás haciendo Estoy sirviendo agua, mamá Para eso está este embudo Usale embudo Ay, muchas gracias Ay, Dios mío Vas a limpiar todo lo que mojaste, eh Ay, no, pero vos sos tremendo pelotuco Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Pincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia cinco dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no, estos niños Son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale, dale Sí Igual ya no tenés No, ya no Sigue jugando Vamos Sí, sí, sí Pula, perdimos Jugamos otra Démole Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela Andamos, Doñita Va, Alarín Sí, mamá Mentira, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No No, hombre Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera Para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera Para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto Alarín? Pero esta me la va a pagar Alarín, Junior ¿Dónde la novia anda? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace Tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo Para que me arda Cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar ¡Jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Gente, estoy feliz Porque ya me dieron A visa mexicana Así que listé las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Alarín, eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen Que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Los vasos en esta casa ¿Qué se han hecho? De seguro Alarín Los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar Santo Dios Que desorden tiene este niño Estos zapatos Desde que fue a la manglera Nos los ha lavado Demasiado Que cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines Que les regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer Que hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá Atilio agarró una concha Judy agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno Si no querés Me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules Que rico Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más Los takis azules Totis con chile Y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente Gana el rancherito Es mi favorito Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Si, si, si Color favorito El rojo Y el rosado Si Si Sabritas favoritas Las lights Los takis Si, claro que si Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Si, perfecto Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, si Si Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, que satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Ja 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 Qué satisfactorio Hola niño Querés dulces Mmm Larín, nunca le agarres dulces a un desconocido Si mamá No Y paletas No, pero Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay, no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Ya me voy, Larín, y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee A comer, falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca, listos los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¡Quién logre caminar! Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Laren Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá Pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Qué no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Laren? Mamá Pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Gracias por ver el video